Bien jóvenes, muy buenos días. Hoy lunes 22 de noviembre del presente año vamos a dar inicio a nuestra actividad correspondiente a esta semana. Bien jóvenes, bienvenidos a la clase de matemática del quinto grado, semana 33. El que les habla es el profesor José Tipa, de la laboriosa institución educativa Jesús Alberto Miranda Calle con áreas técnicas, con su lema Estudio, Trabajo y Triunfo, con la estrategia Aprendo en Casa. Las normas de convivencia, ya cada uno de ustedes lo conoce. El propósito de la actividad, número 28, denominado, elaboramos mapas y planos de seguridad. En esta semana, estaremos trabajando la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Las capacidades a trabajar, modelo objetos con formas geométricas y sus transformaciones, comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio geométrico. Y por último, tenemos argumenta, afirmaciones sobre relaciones geométricas. El propósito específico de nuestra actividad es Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, elaborando mapas y planos de seguridad que nos permitan promover y mejorar la seguridad ciudadana en nuestra familia, comunidad y en el país que queremos. El producto a presentar es, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, elaborando mapas y planos de seguridad. Dentro de la orientación pedagógica, tenemos la situación significativa. Y la situación significativa, dice lo siguiente, al cumplir 200 años de independencia, los peruanos y peruanas hemos alcanzado diversos logros, como el reconocimiento de derechos y de nuestra gastronomía. El fortalecimiento de las habilidades de emprendimiento, entre otros. Sin embargo, ante el problema de la inseguridad ciudadana, tenemos el desafío de encontrar mejoras respuestas a esta realidad que afecta a nuestras familias y al país. Esta demanda acciones desde el Estado y la sociedad civil para la gestión y previsión de la seguridad que nos permitan vivir en espacios confiables, a fin de contribuir a una sociedad cada vez más segura, inclusiva y orientada al bien común. En nuestra perspectiva de estudiantes, que está por concluir la secundaria y próximos a asumir mayores responsabilidades ciudadanas, ¿cómo podemos promover la mejora de la seguridad ciudadana en nuestra familia, comunidad y en el país que queremos? Entonces, mediante el tema que hoy día vamos a ver, también vamos a tener en cuenta esta situación significativa. Y vemos mapas y planos. ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué será un mapa? ¿O qué son los mapas para ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? Es como un resumen gráfico donde representamos la información dada y para que se nos sea más fácil repasarlo. Muy bien, Isbeth. Gracias. Como un gráfico. Como también un gráfico. Una representación gráfica, profesor. Una representación gráfica. Muy bien, Carlos. ¿Alguien más? Bien, entonces, un mapa es una representación gráfica. Simplificada de un territorio con propiedades métricas. Sobre una superficie bidimensional que puede ser plana, esférica o incluso poliérdica. La cuestión esencial en la elaboración de un mapa es que la expresión gráfica debe ser clara sin sacrificar por ello la exactitud. ¿Ya? Entonces, ¿y qué serán los planos? Representaciones geográficas. Representaciones geográficas. Muy bien, Jorge. Representaciones geográficas. Muy bien. Entonces, en cartografía nos dice que los planos son representaciones geográficas. De pequeñas extensiones de un territorio son mayores a las que se representan normalmente un plano arquitectónico. Por ejemplo, un plano urbano es la representación de una ciudad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta entre mapa y plano, el plano mayormente lo que nos indica es para que exista un orden. Y eso lo vamos a observar bien en la siguiente figura. Ahí tenemos un plano. Que está acá. Para que se pueda observar mejor. Ahí está el plano. Y también tenemos nuestro mapa. Y muchos de ustedes lo dominan los mapas cuando ingresan ustedes mismos por medio celular a Google Mapas. y ahí se dan cuenta donde más o menos se encuentra tal o cual lugar y ahí también nos dice a cuántos metros se encuentra. Y cuando ya hablamos de plano, cuando hablamos de plano, si se dan cuenta ustedes aquí en este plano, mayormente nos damos cuenta cómo están bien en orden todas las cuadras o las manzanas o los lotes. Y los que han podido observar cuando estas empresas de compra y venta de terrenos, cómo lotizan los terrenos, ya lo tratan y lo hacen más urbano ya posible. Entonces, ahí está y se nota clarísimo la diferencia que existe entre un plano y un mapa. Aquí está más claro. Aquí lo tenemos más claro. Entonces, ¿qué se llamará esta figura? compás, brújula. Ahí está brújula. Ya, ¿qué más? Y nosotros observamos que algunos relojes tienen esto, ¿no? Se han podido observar muchos de ustedes. Entonces, también es conocido, también es conocido como la rosa de los vientos. Y sirve ¿para qué servirán? Para dirigirnos y no perdernos. Muy bien, para orientarnos y guiarnos si estamos yendo al este, al oeste, al norte o al sur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un instrumento útil que sirve como referencia para representar orientaciones en cartografías y mapas basándose en los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, oeste y oeste. Estos a su vez se dividen por las bisectrices, lo cual genera direcciones al noreste, sureste, noreste y sureste. Y sureste. Muy bien. Entonces, también, también conocemos esta figura. También conocemos esta figura. ¿Qué se llamará esta figura? ¿O qué nombra tiene? Plano carteliano. El plano carteliano. Muy bien. ¿Dónde? Nos damos cuenta, donde nos damos cuenta que este, donde está la Y, viene a ser, nos dice, el eje de las ordenadas. Correcto. Muy bien. ¿Y dónde está X, el eje de las? Abscisas. Abscisas. Muy bien. Ahí está. Entonces, es un sistema de coordenada carteliana, donde ya lo habían manifestado ustedes. Entonces, cada intersección significa un par ordenado. Cada intersección significa un par ordenado. A ver, por ejemplo, por ejemplo, este, esta intersección que está circulada, ahorita, que le estoy circulando, ¿qué par ordenado representa? 3,2. A ver, 3,2 se dice. ¿Quién más? ¿Tiene otra respuesta? ¿Otra respuesta? 3,1 no será pasar porque... Ya, 3,1. Muy bien. ¿Quién más? Este punto nos representa 1,3. ¿Ya? No se olvide. 1,3. 1,3. Eh... Ahí está. 1. Siempre, siempre, el primer par ordenado es X. Si ustedes observan, observan, observan. Vamos a... Aquí está. X. Dice, las coordenadas de un punto cualquiera, P, se representan por X, Y. Por eso les digo, siempre va a ir el primer par va a ser X. El segundo par es Y. ¿Ya? Por eso nos dice el eje de las abscisas y el eje de las coordenadas. ¿Ya? Siempre, primero, el primer par es X y el segundo es Y. Siempre. Muy bien. Ya hemos conocido, hemos recordado el plano cartesiano. Y ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos. Y quiero que presten muchísima atención acá en los ejemplos jóvenes. Y que nos dice lo siguiente, con ayuda de la rosa de vientos, o sea, con lo que decía su compañero, el... ¿Qué se llama? ¿Qué me decía? ¿Qué se llama? ¿Tiene otro nombre? Brújula. La brújula. Muy bien. Describimos el recorrido que hace Araceli desde la plaza de Santa Clara hasta su colegio, áreas técnicas y viceversa. Vamos a ver. Aquí está. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la brújula o rosa de los viernes. Ya está. Luego, tenemos que tener el mago. Y tenemos aquí el mago. Y si nosotros observamos el mapa, aquí está la plaza de Santa Clara. ¿De dónde hemos obtenido esta información? A ver. A ver, cibernautas. Google Maps. Google Maps. Google Maps. Muy bien. Entonces, aquí está la plaza de Santa Clara y tenemos acá a nuestro colegio. Los que viven por ahí ya tienen su ruta bien clara. Los que viven por ahí tienen su ruta bien clara. Entonces, nos dice lo siguiente. como ayuda de las rosas de los vientos, describimos el recorrido que hace Araceli desde la plaza de Santa Clara hasta su colegio, áreas técnicas y viceversa. ¿Cuál sería su recorrido? ¿Cuál sería su recorrido? Entonces, desde la plaza venimos hasta acá y esta es la carretera central o si no, también algunos que hacen. Primero vamos a esta línea. Vamos a ver otros jóvenes cómo lo hacen. Hacia acá. Venga acá. ¿Venga? Aquí venimos acá y ingresamos. Y aquí está nuestro colegio. Ahí está nuestro colegio. Como también otros jóvenes no quieren venir de esta manera sino vienen así. A ver, vamos a venir acá ahí ahí y acá. También pueden hacer ese recorrido. Entonces, esto es el recorrido que hace Araceli. Ya, el recorrido. Entonces, una vez que ya hicimos el recorrido ya, una vez que ya hicimos el recorrido. Ahora sí, debemos de describir ya. Debemos escribir de la plaza. Si observamos nuestra nuestra brújula, como dicen ustedes, o la rosa de vientos, comienza a bajar. sería a ver, no sería sur. Entonces, tenemos acá, nos dirigimos al sur, luego al oeste, luego al suroeste que tenemos acá. Oeste, nuevamente, suroeste, y por último tenemos al este. Y llegamos a nuestro colegio. Fíjense, esto es similar al primer producto que ustedes también me lo van a presentar. Similar. De esta manera me lo van a trabajar. ¿Ya? El primer ejercicio. ¿Cheque de jóvenes? Solamente ese recorrido que van a hacer. Entonces, el recorrido, el recorrido que hace, que hace Araceli, ahí lo tenemos. vamos a ver el segundo ejemplo. Nos dice lo siguiente. Con la ayuda del plano de ubicación, con la ayuda del plano de ubicación, de una canchita deportiva cerca de mi casa, cuya señal de Wi-Fi tiene un alcance de 20 metros a la redonda, calculamos lo siguiente. y nos piden calcular tres cosas. la primera, ¿a cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? ¿Cuál es la distancia real del recorrido que realizó diariamente para ir de mi casa a la canchita deportiva? ¿será posible que estando en la canchita deportiva pueda captar la señal de Wi-Fi desde mi casa? Justificamos nuestra respuesta. Y nos presentan este gráfico, este plano nos presenta. Y ustedes se dan cuenta que nos están presentando y también nos están dando estas coordenadas. Nos están dando estas coordenadas. el eje de las alcestas y las ordenadas. Entonces, entonces, nos damos cuenta también otro dato que nos están diciendo que cada cada cuadrante tiene cinco metros de ancho es un cuadrado cada lado mide cinco metros. ¿Ya? Cinco metros. Entonces, fíjense ustedes acá que tenemos desde el uno desde el uno el dos, el tres, el cuatro acá está dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. De igual manera, en el eje Y tenemos acá el uno, el dos, tres, cuatro, y cinco. y nos están dando, ¿ya? En la casa, la casa, el punto es de intersección 2.1, 2.1, en la casa, en la canchita está seis comas tres, seis comas tres. Esos datos nos están dando. ¿Ya? Esos datos nos están dando. Entonces, con esos datos ya, vamos a ver lo primero. ¿A cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? ¿Ya? ¿A cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? Pues para eso, necesariamente tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, que el año pasado ya lo han revisado ustedes, es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la figura. Aquí está la figura que nos han dado. Entonces, en esta figura, si nosotros podemos observar, tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo. desde el punto A hasta el punto B y de A a C. ¿Ya? A C. Entonces, ya tenemos triángulo. Esta diagonal se llama hipotenusa. Y los catetos están acá. Los catetos. los catetos. entonces, ahora sí, vamos a aplicar ya nuestro teorema. Nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, nos damos cuenta acá, jóvenes, que la hipotenusa va a ser la incógnita. ¿Ya? Que la hipotenusa va a ser la incógnita. La incógnita. Luego, tenemos los catetos. Y tú miras a los catetos. Y nos damos cuenta que desde el punto A hasta el punto C desde el punto A hasta el punto C ¿cuántos espacios tenemos? Cuatro. Cuatro. Del punto C al punto B ¿cuántos espacios tenemos? Dos. Dos. Muy bien, Lesslie. Entonces, simplemente esos datos vamos a reemplazar en nuestra fórmula del teorema de Pitágoras. Y a reemplazar obtenemos hipotenusa al cuadrado es igual a cuatro al cuadrado que ese cuatro resulta de haber obtenido de los cuatro espacios que tenemos acá en la base, digamos. Más el otro cateto que es dos al cuadrado los dos espacios que tenemos de B a C. Ya. Una vez que eso ya hemos realizado ahora sí viene la cuestión operativa ya. Cuatro al cuadrado ¿cuánto sería? Dieciséis más cuatro. Dieciséis más cuatro. ¿Cuánto sería? Veinte. Veinte. Entonces este exponente dos que tenemos en la hipotenusa o en H automáticamente pasa al segundo miembro a ser raíz cuadrada. Ya. Pasa a ser raíz cuadrada. Y ahí está. Y cuando nosotros extraemos aquí quiero que ustedes no se confundan. ¿No? Cuando tenemos veinte automáticamente tenemos que extraer el mínimo como un múltiple. Su mitad de veinte o sea acá acá le vamos a poner su mitad de veinte ¿cuánto es? Diez. Su mitad de cinco. Cinco. Quinta uno. Uno. Entonces es por eso que nosotros vamos a tener dos raíz cuadrada de cinco. Ya. Vamos a tener el siguiente paso es por eso nos sale dos raíz de cinco. Porque dos al cuadrado es cuatro por cinco veinte. Ahí está. Entonces seguimos operando. La raíz cuadrada es de cinco ¿cuánto será? Dos coma cinco. Dos. Claro. Tienes dos y decimales. Multiplicado por este dos obtenemos cuatro coma cuarenta y siete. Entonces la hipotenusa desde el punto A hasta el punto B esa hipotenusa vale cuatro coma cuarenta y siete. Ahora sí vamos a calcular la distancia y de qué manera vamos a calcular multiplicando multiplicando la hipotenusa por los cinco metros por los cinco metros que tiene cada cuadrante por los cinco metros. Ahí está. Ahí está. entonces al multiplicar obtenemos ¿cuánto obtenemos al multiplicar? Veintidós coma treinta y cinco. veintidós coma treinta y cinco. Muy bien Jorge. Gracias. Ahí está la respuesta. Veintidós coma treinta y cinco. Entonces ahora sí ya hemos dado respuesta cuando dice ¿a cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? Entonces la canchita deportiva está a veintidós coma treinta y cinco metros. ¿Está claro jóvenes este ejercicio? Profesor una duda. Dime el que escucha. Este en el donde está la raíz de veinte se le puede hacer así o más diferente como veinte raíz de veinte igualito no sale el mismo resultado como cuarenta y siete. Sí 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 también no hay problema no hay problema ¿Alguna otra pregunta? Entonces pasamos a la siguiente interrogante y nos dice ¿cuál es la distancia real del recorrido que realizó diariamente para ir desde mi casa a la canchita deportiva? Entonces también nos están pidiendo ¿cuál es la distancia que voy a recorrer? Desde desde mi casa hasta la canchita Ojo hay que tener mucho cuidado yo no voy a ir desde mi casa pasando por su casa del vecino y voy a llegar a la canchita no no vamos a utilizar la hipotenusa sino vamos a utilizar el recorrido de A a C y de ahí a B ¿ya? Entonces esto no va entonces ahora sí decimos lo siguiente ahí está el recorrido que va a ser y hacemos la operación cuatro espacios una dos tres cuatro espacios más dos espacios en total sería seis cuadrantes la suma de seis cuadros y vamos a multiplicar solamente los seis cuadrantes que cada cuadrante equivale a cinco metros por cinco y la respuesta es treinta metros entonces desde mi casa hasta la canchita recorro diariamente treinta metros ¿ya? diariamente treinta metros ahora nos vamos a la pregunta C dice lo siguiente ¿será posible que estando en la canchita deportiva pueda captar la señal de wifi de mi casa? justificamos nuestra respuesta ya muy bien desde el momento decimos no entonces eso debemos demostrar y para hacer y para poder demostrarlo necesariamente que tenemos que tener y conocer el radio de acción y el radio es desde el punto A hasta el punto C que se encuentra aquí entonces trazamos una circunferencia con esta radio ¿cuánto vale el radio a ver? veinte metros veinte metros muy bien y el diámetro si el radio vale veinte metros ¿cuánto medirá el diámetro? diez diez a ver a ver a ver cuarenta cuarenta o doce claro cuarenta va a valer correcto entonces ahí estaba en otra circunferencia entonces simplemente lo que ya decía Leslie respondemos fíjate que la circunferencia no pasa por la canchita ven está metros antes de la canchita y decimos no es posible captar la señal de wifi en la canchita deportiva ya está desarrollada nuestra ejercicio muy bien entonces los criterios de evaluación que siempre tengo en cuenta jóvenes aquí está en inicio se encuentran de cero a diez en proceso de once a catorce en logro esperado de quince a diecisiete y en logro destacado de dieciocho a veinte ya y el producto que me tiene que presentar esta semana está acá lo siguiente dice Miguel les comenta a sus amigas Ana y Susana que ha sufrido el arrebato o robo de su celular en una calle de Moebama como deseaba sentar la denuncia tuvo que consultar un mapa ya que desconocía la jurisdicción y la ubicación de la comisaría a la que pertenece el lugar donde ocurrió el delito la charla se extiende pues ellas también habían sido víctimas de un hecho similar en su comodidad ante esta situación recurrente Ana propone viralizar un mapa del sector donde vive con la ubicación de la comisaría de la zona por donde ella y sus familiares transitan con mayor frecuencia y aquí está con ayuda de la roza de los vientos describimos el recorrido que hace Miguel desde el lugar que le robaron su celular hasta la comisaría y viceversa a cuántos metros de robo que le hicieron a Miguel está la comandancia cuál es la distancia real recorrido que realizó Miguel hacia la comandancia cuántos metros a la redonda será la señal de wifi de la comisaría de Moibamba y cuánto es su diámetro justifica tu respuesta y el último será posible que estando en la plazuela Bolognesi Miguel pueda captar la señal de wifi desde su casa y para esto aquí está el mapa que le estoy dando tenemos acá en la parte superior derecha la plazuela Bolognesi en la parte superior inferior izquierda la comisaría en la parte inferior derecha también tenemos la casa de Miguel y ahí están todas las cuadras donde ustedes van a poder hacer su recorrido ya sea hacia el sur hacia el este o este ustedes van a tener que hacer eso similar a la pregunta 1 que les he que les he dado entonces todo esto lo van a trabajar acá también les estoy mostrando ya el el plano para que ustedes puedan desarrollar los siguientes ejercicios y cada cuadrante ¿cuánto equivale? 15 metros ya 15 metros entonces ahí también tenemos el eje de las coordenadas y de las abscisas ya el eje de las coordenadas y las abscisas ahí también tenemos el punto desde el 1 hasta el punto 7,7 que se encuentra en la plazuela Bolognesi van a trazar ustedes su su triángulo y van a hacer van a encontrar también su hipotenusa así está el trabajo que les envié el día de ayer profesor una pregunta dime hijo consideramos la casa de Miguel como punto de referencia donde lo asaltaron no, no, no pues tiene que leer tiene que leer el asalto no ha sido en su casa mía tienes que leer bien el problema lo puede decir el asalto así en la plazuela Bolognesi aquí le han asaltado a Miguel ¿ya? muy bien entonces profesor una pregunta más dime dime hijo dime dime Richard este en en el recorrido real que va a hacer por ejemplo Miguel puede tomar diferentes caminos por ejemplo en eso va a variar en en cada estudiante como lo ponga ¿verdad? ah claro claro me estás hablando de recorrido que va a hacer ustedes pueden venir por el girón barcadillo que es el sur o de repente por el girón alonso alvarado pueden llegar eso va a variar eso eso siempre varía va a variar la ruta que ustedes van a tomar pero en los demás ese no va a variar para nada ya entonces creo que está bien claro también tienen el físico ustedes ahí y aquí quiero que miren quiero que ustedes siempre siempre puedan y siempre se diga si se puede nunca digan no lo haré no puedo hacerlo quiero hacerlo cómo hacerlo trataré de hacerlo puedo hacerlo lo haré si se puede entonces esto viene a ser en qué escalón estás colocado hoy yo quiero que ustedes estén en la última si se puede ya entonces digo con estos jóvenes gracias totales no lo haré vamos ver vamos a ver vamos a ver